Se muy bien que te vas si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga porque así es la vida Y sé que volverás, que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acarices nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida Pero vida se te olvida que eres mía Y tu partida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y que es algo normal, que estás en tu derecho Te vas a acordar de mí Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y que es algo normal, que estás en tu derecho Por favor ya lo coc concludes Te vas a acordar de mí Te me Te me Te me Te me Gracias.